Pedro Gómez, con los funcionarios de la Administración de Justicia, ¿siguen en huelga cuántos días y sigue la movilización en las calles de la capital? Los funcionarios de Justicia están recorriendo las calles de Madrid, hay banderas de Andalucía, de Canarias, de La Rioja, de Cataluña, más de dos meses ya de parones, un mes de huelga indefinida, Javier Jordán, portavoz de CESIF, el principal sindicato de funcionarios, con un encierro incluido, y seguís sin noticias del Ministerio. Sin noticias, sin noticias del Ministerio, sin ningún contacto, ninguna convocatoria, nada de nada de nada, un Ministerio ausente. Completamente. Pese a esa negativa de reunirse con vosotros, o esa falta de noticias, y el calor que está haciendo hoy por Madrid, vemos que sois muchísimos los funcionarios que estáis aquí, y vais a mantener todavía más esas movilizaciones, para ver si por fin se vuelven a reunir con vosotros. Evidentemente, no nos dejan otra salida. Nosotros estamos dispuestos a negociar, estamos dispuestos a sentarnos en la mesa de negociación, a intentar buscar una solución negociada a este conflicto, pero nos hemos topado con un ministerio inmóvil, ausente, que no responde a los parámetros de un gobierno progresista, de un gobierno que se dice socialista, que en teoría tendría que potenciar la negociación colectiva, y también estar del lado de los trabajadores. Y ese es el gran problema que tenemos ahora. Tenemos que la otra parte, nuestro interlocutor, está desaparecido en combate, mientras la justicia se hunde por otro lado, y mañana están los abogados y los procuradores en manifestación, porque es evidente que se está causando un perjuicio grave a la Administración de Justicia, al que los responsables ministeriales parece que son ajenos, parece que no va con ellos. Ellos, en sus declaraciones públicas, dicen que la justicia va muy bien, que esta es la casa de todos, me acaban de decir que el secretario de Estado, en el centro de estudios jurídicos, acaba de decir que el ministerio es la casa de todos, que están abiertos al diálogo, pues o bien el secretario de Estado vive en los mundos de Yupi, o bien lo que tiene que hacer es bajar a la calle y ver lo que está pasando hoy aquí en la Gran Vía de Madrid.